...en Internet. El Instituto Cartográfico ha trabajado durante dos años para poner al día todas las imágenes de nuestra geografía. Pueblos, ciudades, zonas industriales, playas o parques naturales al detalle a través de la web de la Consejería de Vivienda. Este es el perfil geográfico desde los montes de Málaga hasta Sierra Nevada. Podemos verificar si hay nuevos senderos, marcar una ruta, decidir la dificultad del camino... ...e imprimir el mapa detallado de forma totalmente gratuita. También lo podemos ver si contamos con el equipo apropiado en tres dimensiones. Cada píxel lo que nos muestra es la altitud del terreno, o sea, la altura. Y podemos ir trazando perfiles donde se aprecia las diferencias de altura, incluso trazando rutas. Y tenemos el perfil de las distintas elevaciones que nos vamos encontrando. Es solo una de las cientos de aplicaciones que tiene el nuevo mapa cartográfico de Andalucía. Mapa, el estilo clásico de la palabra, como fotografías aéreas, ortofotos, modelos digitales del terreno, etc. Toponimia, todo lo que hay detrás de infraestructuras geográficas. Y eso lo ponemos a disposición, tanto de todo el conjunto de la administración autonómica, otras administraciones y ciudadanía en general. De tal manera que toda nuestra producción está ahora mismo disponible a través de la página web de la Consejería de Vivienda. La nueva imagen aérea de Andalucía está compuesta de más de 50.000 ortofotos superpuestas realizadas desde sofisticados aviones. Más tarde, esa información se procesa en el laboratorio del Instituto Cartográfico dependiente de la Consejería de Vivienda. Nosotros tenemos un convenio con Google para que nuestras imágenes estén en Google Earth. Lo pueden ver en los créditos que aparecen abajo. Y creemos que son dos servicios complementarios. Claro, Google vende servicios. Y además lo suele cobrar a los que ponen ahí su publicidad. Nosotros no vendemos nada, pero sí creemos que contribuimos a que se conozca mejor Andalucía. El trabajo, que habitualmente se realiza en cuatro años, en esta ocasión se ha reducido a la mitad.